De Alto Cero De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan En el mar cernían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín Llego a Puerto voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané Gracias por ver el video. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero, con el alma y con el corazón, te venero. Hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor, por existir. Para tu amor.